Este acto legislativo es realmente muy importante porque permite que los aforados puedan tener una doble instancia. Hablamos de generales de la República, gobernadores, vicepresidente, ministros, congresistas que hoy no tienen doble instancia, pues la puedan tener. Es un derecho fundamental que ya ha obligado a la Corte Constitucional a lo que lo tengamos que reglamentar y así lo vamos a hacer.